Frito Unida nos traemos hoy a Salto de Indominus Generación 2 He de deciros que no tengo muy clara la estrategia que voy a usar Así que si perdemos, pues lo haremos dos intentos Me cabrearé mucho y sacaré a mi Frito Team de primer nivel, al menos uno El Indoraptor Generación 2, no sería el suyo No voy a usar al Indoraptor Generación 2 He hecho un equipo que lo vamos a ver justamente después de la intro Pues vale, fritonieros, vale, mirad He estado como cosa de media hora Planeando qué estrategia voy a usar Y la verdad es que como últimamente me estoy obcecando demasiado En intentar subir mi Frito Team de primer nivel En más niveles, ¿no? En las arenas, para también hacer las campañas Me he quedado con una reserva de banquillo bastante floja, ¿vale? Bastante floja Y nos vamos a encontrar hoy contra un asalto de Indominus Generación 2 Es un, ya os digo también, flechas Powercat to me, aquí está Venga, flechita, échame una mano para ir buscando todo esto Mirad, nos vamos a encontrar un portal apasionante, ¿vale? Velocidad a tope con el Rex Velocidad extrema con Echo, con el Raptor Y inmunidad feroz con el Indominus Rex Generación 2 Es bastante complejo Bastante complejo De hecho, he estado haciendo vista atrás Porque este portal ya se dio Y tuve que usar a mi Gigas Picassaur para tirarlo Me he aventurado en hacer un Team un poquito más flojo No es ni mucho menos el más flojo que tengo Pero he tenido que usar estos Si caigo, lo que tengo previsto es ir directamente con el Indoraptor Generación 2 Pagamos 200 billetazos Y vamos con el Indoraptor Generación 2 Que yo estoy casi seguro que se puede tumbar al menos 2 con el Indoraptor Generación 2 Pero no lo voy a usar de primeras Vale, vamos a leer que tenemos aquí Pues tenemos al Tiranosaurus Generación 2 Al Tiranosaurus Generación 2 Con 5.227 puntos de salud 2.187 puntos en ataque 104 en velocidad 0% en blindaje Y 20% de crítico Tiene impacto romp... O sea, golpe rompedefensas Por uno rompedefensas Luego tendría el impacto rompedefensas Que esto es un por uno y medio También rompedefensas Y la Devastación Perforadora La Carnage Perforadora La Devastación Perforadora Que es un por dos Que esto va a atravesar blindajes Y va a ser un por dos Es bestial el Rex El Rex es bestial, ¿no? Imaginaos un Rex con más velocidad Sería una bomba Ya lo hice en su día Con los antiguos busteos Sacar a Rexy Y la verdad es que Eso era una bomba de bicharraco Vale, vamos a ver el siguiente El siguiente es Echo Echo pertenece al... Al team... Al team... O sea, al Raptor Squad Y este es... Se hibridan El Rex y Echo Se hibridan para conseguir El Indominus Generación 2 Tenemos Echo 3.099 puntos Ese sería el que menos me preocupa Pero ojo Que tiene el golpe Pues el... El impacto purificante Y... Se va a quitar los nerfeos 1.580 puntos en ataque 129 en velocidad 0% en blindaje 5% de crítico Y 3.099 en salud Golpe por uno Salto por dos Tenerfeo un 50% tu ataque Así que igual Aquí la clave es Golpes de superioridades Y también inmunidades Y también tenemos el impacto purificante Es 1.5 y se va a purificar Y luego ¿A quién tenemos más? Tenemos al Indominus Rex Generación 2, ¿no? Que sería pues... El alma El alma de este pedazo de... De portalvos 5.469 puntos en salud 1.944 puntos en ataque 108 en velocidad 0% en blindaje 5% de crítico Tiene golpe definitivo Que esto es un por uno Va a quitar todo Va a barrer todo Da igual que estés invisible Te va a dar Furia Mutua Que esto es a lo que más le tengo miedo Pues porque si le saco al Carnotarkus Él puede hacer de segundas La Furia Mutua Y me puede hacer un daño atroz Porque se va a poner por encima en velocidad Tenemos también la devastación perforadora Camuflaje ¿No? Esto es que se camufla Y luego va a soltar un golpe de por dos Que si se le suma al por dos Este es un por cuatro E inmunidad Que esto sería porque todos los efectos son desviados Eso es lo que tenemos ¿Vale? Yo no estoy muy Muy Eh... Contento con el equipo que me he hecho De hecho posiblemente Perdamos Vamos a aventurarnos en el primer combate Esperemos ganar Para no perder 200 billetes Si pierdo Pues lo que hacemos es directamente Irnos a... Con el Indoraptor Generación 2 ¿Te vas a meter hoy? Sí ¿Por qué tarda tanto? Decidme Si esta actualización Fritonianos Eh... Os ha hecho que el juego vaya más lento Porque yo tengo la sensación De que va más lento Bueno Vamos a ver que tal sale Esta pedazo de contienda ¿No? Eh... Esperamos ganar A la primera Y no gastar 200 billetazos ¿Vale? Mirad Normalmente Debe de salir de primeras El Indominus Rex ¿Vale? El épico Normalmente He estado viendo vídeos Y sale el Tiranosaurus El raro Así como saca el Tiranosaurus Pues estamos perdidos Vamos a sacar nosotros Al Carnotarcus Sacamos al Carnotarcus Y que sea lo que sea ¡Venga, va! Sale el Tiranosaurus Rex Generación 2 Pues muy mal asunto Vamos a tirarle nosotros La distracción instantánea Para hacerle un 33% de daño Le quitaríamos un 33% de daño Nos pega un pedazo de golpe No hubiese quitado 3200 No hubiese sido un vado de un golpe Le metemos el primer desgarro Sería muy absurdo Sacrificar al Carnotarcus Por lo que voy a sacrificar A este Sacamos al Dracoceratops Vamos a perder ya uno Es un portal bastante complicado Lo dejamos con 1429 puntazos Nos va a tirar al Dracoceratops El Tiranosaurus está bastante debilitado El Triostronics Con el golpe feroz Se lo podría papear Vamos a sacar al Triostronics ¡Ya! Sacamos al Triostronics Sacamos a nuestra bestia despedazos Está al nivel 24, ¿eh? Ojo con eso también Con esto lo tumbaríamos Con el golpe feroz Vamos a tirarle un pedazo de golpe feroz ¡Uuuh! ¡Qué criticazo lo ha soltado, ¿no? 2.210 El Triostronics Sigue siendo muy útil Muy sumamente útil En los portales Con esto lo dejaríamos Con 1932 Si se mete un buceo No me adelantaría Seguramente vaya a darme un por uno Que es quitarme 2000 puntos Puedo hacer esto El listo para aplastar Y nos la podríamos jugar No sé si nos lo liquidaríamos De un golpe No tengo la menor idea No tengo la menor idea Si nos lo liquidaríamos De un golpe Vamos a ir a tirarle Por ejemplo El listo para aplastar Vamos a meterle Un listo para aplastar Vamos a bucearnos Todo lo que podamos Y más Va a hacer golpe definitivo No debería de quitarme El buceo que me he pegado No me tira crítico En el siguiente Lo deberíamos dejar Destrozadísimo Lo dejamos destrozadísimo Con la devastación Rompedefensas Vamos a tirar La devastación Rompedefensas A ver si le tirésemos Un crítico ¡Crítico! ¡Brutal! ¡El Triostronix ¡Brutal! Triostronix A full power ¡Full power el Triostronix! ¡Vale! Esto se ha puesto Cuesta abajo Y sin frenos Ahora mismo tenemos A Echo Echo me va a tirar Un ataque de 1x2 Va a hacer un salto Va a ser el momento De hacer un cambio Por el Alanquilosaurus ¿Por qué? Pues porque va a hacer Cambio por escudos Y el golpe que me va a pegar Pues no le va a hacer nada ¡Qué maravilla el Triostronix! ¡Maravilloso! ¡Glorioso el Triostronix! Para estos portales Va a hacer salto Del salto Es nada No me hace absolutamente nada Vamos a... Ahora me voy a comer Un impacto purificante Sí o sí Así que lo suyo es tirarle Un golpe en superioridad Ya no hemos ganado En principio debiéramos de ganar Vamos a hacerle un golpe purificante O sea, perdona Un golpe en superioridad Lo dejamos con 2236 puntos a Echo El siguiente paso Para seguir con la estrategia Con este Alanquilosaurus Es tirarle la protección larga O sea, esto de aquí La inventividad larga Nos vamos a cubrir en dos turnazos Y no nos va a hacer absolutamente nada Triostronix Y Alanquilosaurus Son bestiales Para hacer este portal Ahora sí Nos va a dar otro golpe Pero no nos va a hacer nada Así que vamos a buscarle Otro pedazo de golpe En superioridad Cuando toques ya Va a hacer impacto purificante No me va a hacer nada Porque estoy cubierto Le vamos a hacer un golpecito En superioridad Lo dejamos con 1187 En el siguiente golpe Lo tiramos Qué brutal ¿No? Qué actuación más bestial Que ha tenido el Triostronix Estoy firmando en colores ¡Devastación! ¡Maravilloso! ¡El combo! A ver, aquí cada uno Ha contribuido ¿Vale? Hemos dicho aquí el Triostronix Ojo Que el Carnotarcus Ha quitado el 33% de vida Luego ha salido el Dracoceratops Ha quitado el otro 33% Lo suficiente ¿Vale? Ahora mismo Con los datos que os he dado Fritonianos Da igual que tengáis el Carnotarcus Al 16% Da igual Lo podéis usar al 16% Que le va a quitar un 33% Podéis usar también Al Dracorex El Dracorex Da igual el nivel que esté Va a quitar un 33% ¿El Dracorex? Recordad que sí Lo miraré ahora El sacar al Dracoceratops También Al intercambiar Va a quitar otro 33% Va a ser el momento Sacar el Triostronix Tenedlo a un nivel 20 mínimo Os vais a bufear Con ese golpe Os cargáis al Rex Y después va a salir El Indominus Rex Que no sé por qué ha hecho eso Porque tendría que haber salido El Raptor Debería haber salido ¿No? Si le hacen listo Para aplastarse Le mete un zumbido enorme Se lo ha cargado De un golpe Al Indominus Rex Y mirad No, todo ha sido ya Sacar al Anquilosaurus Y que se quede el Anquilosaurus El Anquilosaurus Bailando Solamente con Echo Vamos a recoger Esta pedazo de recompensa De evento de asalto Y yo aquí sudando mares ¿Qué me hago yo hoy? ¿Qué me hago yo hoy? No me he querido tampoco Ajustar demasiado Porque no quería perder 200 billetazos Y aún así me he pillado los dedos Porque no sabía Cómo iba a reaccionar este equipo Pero mirad Ha salido muy guay ¡Ha salido muy guay! Venga Abrimos nuestra pedazo De incubadora Dorada Épica Con la caraza del Indominus Rex Generación 2 200 puntos De Indominus Rex Generación 2 15.000 Monedazas Deinokairus 5.938 puntos 130.000 Que llevo ya Galimimus 554 puntos Otro común ¿Qué más? Escafo Natus 494 Raros Purusaurus 169 Y nos viene La tanda de éticos Nos dan Concavenator 106 ¿Quién más? Kentrosaurus 290 ¡Ey! Está muy bien Está muy bien Esa recompensa Para intentar subirle Algún nivelito más Al Tricosaurus Pues vale Fretonianos La primera parte Del vídeo Hecha La primera parte Se me ha olvidado Decirlo al principio Estaba tan sumamente Emocionado con esta historia Que no sabía Ni tan siquiera Si iba a hacerlo Pero sí Me encuentro yo aquí Con ganas de seguir Hablando Vale Mirad Vamos a abrir Esta pedazo de incubadora ¿Vale? Para vosotros y para vosotras Que tengáis también Otra pedazo de incubadora Dorada Nos vamos a meter aquí En torneo Vamos a ver también Un poquito de que va el torneo Y va a ser ya La incubadora va a ser al final Así que los que llegáis hasta el final Decídmelo Fritopía He llegado hasta el final Y te han dado de épicos estos Vamos Ya me dejáis Para dormir Vamos a ver Torneo de habilidades Abierto sin fusiones Torneo de habilidades Abierto sin fusiones ¿Cuánto hay que pagar aquí? Combate Ah no, no Es abierto Es abierto Es gratuito Este torneo es gratuito Fritonianos Por eso pone abierto Vamos a ver las reglas Sobre las rarezas Activamos nuevamente la flechita Para que nos dé aquí Apoyo moral Tenemos reglas Sobre la rareza En este evento Solo se permiten Las siguientes rarezas Común, raro y épico Aquí están Común, raro y épico Común, raro y épico Común, raro y épico Reglas sobre los híbridos En este evento Solo se permiten Los no híbridos No híbridos No híbridos Y restricciones de nivel Todas las criaturas Van al nivel 26 Y no tendrán aumentos De estadísticas Si tenéis alguno Busteado Pues se va a ir A un nivel 26 Nivel basal En cuanto a Busteos Lo normal es que no tengáis Muchos busteados De comunes Y pocos de raros Lo normal Pues esto sería La regla sobre la rareza Fritonianos Común, raro y épico Por un lado No se permiten Los híbridos No se permiten Los híbridos No se permiten Los híbridos Y todos se van a parar Al nivel 26 Y sin nada de busteos Vale Vamos a meternos por aquí A ver las recompensas Que hay Cuando es un torneo abierto Supongo yo Que esto tiene que ser Solamente de monedas ¿No? Si Es solamente de monedas Bueno solamente Está bien ¿No? Está bien A ver Yo siempre me voy A los 5000 mejores Oye está bien ¿Eh? Está bastante bien Fritonianos Está muy bien Porque ya Al llegar a los 5000 Mejores jugadores Ten en bolsas 25.000 monedas Está bastante bien Y encima de todo Es gratuito Así que aquí sí Pelearé Para quedarme al menos Entre los 5000 No tengo más tiempo No hay más tiempo Intentaré quedarme En los mejores 5000 Premio garantizado Pues ya por el hecho De entrar Pues te vas a ganar 1000 monedas Los mejores 20.000 2500 Los mejores 10.000 5000 monedas Los mejores 5000 25.000 Los mejores 1000 jugadores 50.000 Los mejores 500 jugadores Ya nos estamos yendo A 100.000 100.000 Los mejores 250 jugadores Serían 250.000 Los mejores 100 400.000 Los mejores 50 500.000 Los mejores 10 600.000 El quinto mejor jugador Del mundo 700.000 El rango 3 No, los 5 mejores El tercero Los mejores 5 jugadores Sí Sí Y el cuarto Los mejores 5 jugadores Sí, ¿no? Y también incluiría el cuarto No se va a quedar el cuarto Sin nada Supongo Rango El rango 3 sería 800.000 El tercero El segundo del mundo En este torneo Serían 900.000 Y el ganador Se llevaría Un millón de monedas Un millón Flipad, ¿no? Un millón de monedazas Pues sí Yo seguramente me meta Reconstruiré mi equipo Para que se quede más Flecha Por favor Ya está Ahí Reconstruiré mi equipo Y haré algunas peleas Al menos para quedar Entre los mejores 5000 jugadores Bueno Lo que os he dicho Lo que os he dicho Vamos a ver Si el Draco Rex Tiene también la devastación Para quitar un 40% De vida Que ya no es un 33 Es un 40 Encima de todo Este bicho asqueroso Lo han bufeado Tiene el intercambio En ferocidad El cambio en ferocidad Que es un 40% Quitaría los puntos vitales Máximos Vamos a meternos con el Draco Rex Y el Draco Rex Pues también Quitaría un 40% ¿Vale? O sea que si no tenéis El Draco Cerato Pues a este Lo sacáis Que va a quitar otro Otro 40% de vida Y se va a quedar Tiritando El Rex ¿No? Que al menos me ha salido el primero Vamos a abrir ahora Esta pedazo de incubadora Por vosotros Y por vosotras Incubadora dorada De las guapas ¿No? De las que van dando De a cada año Por combatir en las arenas Vamos a abrirlo A ver lo que nos da Nos da 15.000 moredazas A los Aurus 5.617 Puntazos Galinimus 876 Gorgosaurus 2 Gorgosaurus 2 Bueno tampoco quería yo ¿Vale? Supongo yo que ahora me darán más Del siguiente Varyonyx Generación 2 659 Y ahora nos viene la tanda De épicos Brachiosaurus 321 Y Sinoceratops 76 Pues se han portado bien Porque el Sinoceratops Tengo un montón Pues ya está Fretonianos He vuelto a girosfera A depósito de girosfera He vuelto Veremos a ver lo que aguanto He vuelto otra vez a ascender Bueno Fretonianos Como siempre os digo Esto es un placer enorme Grabar estos vídeos Y que me vayáis diciendo Que os va molando ¿No? Si esto os ha gustado Para conocer Cómo podéis tirar Este portal ¿No? A los fritopía O al menos Tener en cuenta Los factores Que yo he ido valorando Para hacer vuestro propio team ¿Vale? Y intentar tirarlo Y los que seáis más nuevecitos Pues que no sea necesario Usar al menos Criaturas únicas He usado aquí Bastante legendarias ¿Vale? De niveles gordos Así que entiendo perfectamente Que gente de niveles menores Pues no lo pueda tirar Tampoco me he querido Pillar los dedos Para quitarme 200 billetes Porque hay que comprar busteos Para estar A nivel competitivo En las arenas bien fuertes Pero yo creo ¿No? Que al menos Os puedo dar una idea De cómo podéis afrontar Este pedazo de combate Que el Triostronics Sea lucido Menudo crítico Lo ha soltado Al Indominus Rex Que se lo ha papeado De un golpe Si os ha molado Like También suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activar la campana de Youtube Para estar al tanto De todos los vídeos que subo Que subo bastantes A lo largo de la semana También os digo Que la campana De vez en cuando No funciona No funciona la campana De vez en cuando Si buscáis por Twitter Facebook Instagram Y Discord Que ahí subo Todo el contenido del canal Todas las news de De Ludia Al menos a mí Las que me parezcan interesantes Para manteneros Totalmente enganchados Y al día De este pedazo de juego De Jurassic World Alive Y nada más Que tengáis Creo que era esta Si Que tengáis Muchísima suerte Con este pedazo De Portal Boss Que se llama Asalto de Indominus Generación 2